Yo le dije que usted le diera, que fuera de la vuelta, ¿cómo lo hizo desde el primero que puso la pata? No, es que no, tampoco. ¿Puso a caer en miedo, va? Es que ella quería que usted esté solo. No, como lo acaba de hacer, no lo hizo nada que ver, pero es por lo mismo que estoy diciendo, que era porque tiene, que lo pongo. La pirueta que se echó ahí, es que ella quería. No, y es que cuando él... ¿Qué quiere que la haga yo solo para que de vuelta? No, es eso. Ah, bueno. Que estoy diciendo que él ya tiene miedo, y cuando uno tiene miedo... Ya no lo vuelve a hacer. Es que ella quiere que por llevarme la contraria así, que yo diga, vaya, a ver si lo voy a hacer. Te voy a dar el gusto, me da. Yo quiero que diga que sí tenía miedo. Le quiero, mira, hermano, viejo. Vamos, venite, vamos, vamos. No, no, así ve. Venga, 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 un poquito, nada más, tígalo. Eso, lindo. Qué bonito va quedando. Mi respeto, viejo, mi respeto. ¿Qué? De verdad, ahí lo vi bien así, venga, chimpón. A pesar de que yo iba a dar vueltas, pero no andaba. Vaya. Vaya. Ves, sí tenía miedo. Vaya. Pero lo dice sarcásticamente, no lo está diciendo porque yo se lo estoy diciendo. Es como para que vos te quedes ya tranquila. Te dio miedo y vieras que me doblé el pie y casi me quebraba. Mira cómo me quedo, güey. Esto fue el venado. ¿Dónde el venado va? Dice. ¿Sabes cómo puedo decir yo? No, voy manejando yo la cuadra y el y el atrás. Ah, no, yo no tengo valor. Demuéstrale, camarón, que usted no se arraja nada. Yo manejando y el atrás. Yo le digo a la vez y cuando sí me dio, no, así miedo, pero me quedé así. Fue cuando en la rojita pequeña, la primera que había comprado, que esa sí casi daba vuelta. Y en esa puse el pie también, pero el pesor, si no lo hubiera puesto, le daba vuelta también. Yo creo que fue el venado. Ajá, es que sí me quedó, me quedó el pie todavía, me quedó miedo. Pero esa porque no me vio nadie. Es bien bofita. ¿Cuántos accidentes ha tenido usted así? No, en cuadra, no, ninguna. No, solo el de la rojita, ¿qué dicen? No, no fue accidente, sino que solo fue un medio. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Vende susto? Sí, pues dos. No, estamos hablando de accidente. ¿Alcidente? ¿Alcidente? ¿Alcidente me llegó? ¿Alcidente me llegó? ¿Alcidente me llegó? ¿Alcidente me llegó? ¿Y otro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Mila! ¡Ah, pues sí, se asustó! ¿Cuál es la carita? ¿Ustedes como nueva le faltan conocerlo? ¿Me quería caer bien o mal? ¿Cómo sea? ¡Está ahí, Charly! Tu otro, por ir cambiando la música, yo me acuerdo una vez que dijo que podía ir en carro. No, ya con el tiempo la vamos a ir conociendo poco a poco. En carro sí he tenido dos mil accidentes por distraído en el teléfono. Uno en Estados Unidos, dos. Uno en Estados Unidos que iba cambiando la radio y le golpeé en medio, así un poquito a un carrito. Y el otro que venía de allá para acá, por la carretera de Son Sonate y había tráfico. Y entonces también me puse a cambiar la radio y en eso estaba un trailer enfrente de mí y me dio cola porque no me dejaba pasar y le fui a dar la nalga, el trailer. ¡Juela! Ajá, pero fue poquito, sí, en un tráfico. ¿No fue grave? ¿A qué le dieron a usted? No, a los dos. Ah, y el otro me dieron a mí por detrás. Yo he promocado accidentes, ¿le gustó? ¿Le gustó? Ese no lo catalogo como accidentes. Ese a mí le gustó, dice. El ciclo de leche se le volaron. Es que esos accidentes son los mejores. Delicioso eso, lo marica. Ese no diría que fue un accidente, fue una coincidencia. Sí, sí, es que yo todo... Ese fue el que más le gustó, dice. Ahí sí me asusté porque iba bastante ahí. Yo solo he tenido un accidente que va de por detrás. Y vayanse y todo. A mí es que me agreté las costillas, igual fue por detrás, muy duro, me dio el hombro. ¿Y tenés, pues? Sí. ¿Hola? ¿No había estado dispuesto los 10 dólares? Sí, pero las motos siempre se las llevan. El diablo, ¿no? Sí, pero sí. Miren, cambiando ya de tema, ¿va? Ajá. Son las 3 de la tarde. Ajá. Para las 4 y medio tenemos que tener lleno de comida esto, ¿ya? Ajá. Y las meses... Lo que pasa... Eso es lo de último. Lo de menos y lo de último. Pero el problema es de que... Ahora es el cuchillo de la sáquita. Ajá. Entonces, la cosa es de que por ahí hay una sorpresa para ella. Porque a ella la mandaron a cambiarse el look allá a Carasuncia. Yo la llevé. Ajá. La mandaron, no la llevaron. El que la llevó no cuenta, sino quien la mandó. Ajá. La mandó, la mandó. Pero hay varias sorpresas ahora para ella. Entonces, las cosas así. Ella salió de parte de ella y dijo... Me dice, mire, ¿cuántas libras de pollo crees que...? O me dijo primero, mire, me dice, ¿qué crees que podemos hacer para el cumpleaños que yo los quiero invitar para acá? ¿Ten algo ahí, me dijo? Porque, pues sí, me dijo, a ver si nunca me invitan nada, me dijo. No, no. Bueno, esta vez sí, pues... Qué tacaña. Esta vez sí, pues, pero al final pagaste bols. Es que no es eso. Por eso, pero yo de mí salió. Ya fue Dios que me dijo. Y así con la bendición, vos pudiste... Haberlo dicho el más noche o el siguiente día, vaya, los voy a llevar a paz. Mañana los voy a llevar a comer. Me duele la mano. Sí, sí. Sí, porque es de mí, yo. Sí, yo me quedé como... Es de mí, yo los bebí de la cama. Y yo, paz, que me quitan. No es verdad que me llegas acá, hermano. Entonces, este... Le digo a la Zárcaba, ahorita que estamos adieta, los que están adieta, ustedes me dijo, ¿qué podemos hacer? Algo diferente, me dice, que puedan comer todo. Entonces, le dije yo, pues, no caería mal una pechuga de pollo. Y yo le dije, porque carne hemos comido todos estos días. Allá, la familia hizo una adoración ya. Sí, cuando hicimos el fin de año. La compañía de la Bessi. Y así va, entonces hemos estado comiendo carne. Entonces, le dije yo, unas pechuguitas de pollo a la plancha. Creo que quedan bien. ¿Y con qué la acompañábamos? Pues con vegetales y nada, porque estamos adieta. Por la dieta. Entonces, me dijo, paz, démosle. Me dijo, yo quiero invitarles de mi parte. O sea, sencillo. Me dijo, pero qué va. Qué buena onda. Ay, mi amor. Es que preparaste nuestro cumpleaños también, hermano. Qué buena onda. Entonces... ¿Hay que ir ahorrando desde ya? Exacto, sí. Habla fuerte, Nayeli. Se da hasta la cámara, a ver. Que no le gusta sacarse nada para los cumpleaños. No son como Nayeli, que grandes cumpleaños, celebra. Vaya, entonces... Entonces, la cosa es así, va. De que ella nos iba a invitar de su gusto. Pero resulta de que después del sapo, le pidieron a usted ya sin imaginar a quién. Y le dijo, no, yo lo quiero hacer de parte mía. Así que dejen a que ella piense que es de parte de ella, pero en realidad va a ser de parte mía. Así que gracias al padrino. Y fíjense que ayer andaba... ¿De la cámara, ve? Andaba bien triste. Ajá, porque había gastado bastante y cada vez que iba a pagar solo hacía como que... Y unas caras que yo la miraba y decía... La zarga, yo podría decir de que no es que sea tacaña, sino que... No, pero es que ella es bien consciente y no le gusta como que... Malgastar dinero. O sea que sabe cuidar. Ajá, malgastar dinero. O sea que sabe cuidar. Ella no es que sea tacaña, pero fíjese que la zarga... Como viene de una situación bien difícil económicamente. Entonces es como cuando yo les contaba que me acababa de llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces cuando yo trabajaba y ya tenía las posibilidades de comprarme algo, entonces yo iba, por ejemplo, a Burger King y miraba, o al fútbol de algún centro comercial y miraba una hamburguesa que valía cinco dólares. Entonces yo automáticamente pensaba ¡Fue las cinco dólares! Y en El Salvador, con cinco dólares prácticamente es lo que yo gano en un día. O ganaría en un día. Entonces tenía la gana de comer la hamburguesa, pero decía, no, es mucho dinero. Entonces la zarga está como en la misma situación. De que, como acaba de salir de la situación difícil económicamente, entonces si hablamos de 200 dólares para ella... Es bastante. No, pero es que ahorita ya le está yendo bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y tiene mucha ayuda y todo. Pero igual el dinero sigue siendo prioridad. O también piensa ella que quizás no anteriormente a su cumpleaños ha sido así como que lo ha celebrado así como... En grande. Se ha gastado mucho dinero y todo eso. Y ahorita siente ella más gastar, digamos. No más gastar, porque le va a quedar el recuerdo de ella y va a compartir aquí. Lo bueno es que también ella quiso compartir, no se quedó jodos. Sí, lo que cuenta de la habitación. Yo lo veo como que ella tiene prioridades, entonces si yo voy a gastar en esto. Se la tiraron. Porque yo le pasó cuando yo hice mi casa, entonces una vez que yo vi que las dichas, yo le voy a contar hasta aquí, las dichas andaban en un coreo de pentecostés y entonces habíamos ido al cine. Como yo estaba en la casa y yo andaba dinero y entonces dije yo, va, me compro eso. Y vi que valía 50 y algo. Y entonces dije yo, no, mejor no. Lo metí a mi cartera y mejor metí a 50. Pero sí a mí me ha pasado y por eso yo lo entiendo a ella que sea económica en ese sistema. Por ejemplo, antes cuando yo salía así a comer, a veces salimos así en familia a comer y antes mi abuela nos sacaba, pero ella nos sacaba y ella nos pagaba. Ahora yo me siento bien porque cuando vamos a comer en un restaurante o algo, yo le digo abuela, pídame lo que usted quiera. Yo pago, les voy a decir. Yo quiero llevar a mi mamá a comer aquí a Jardín Celeste. ¿Por qué? No, nos va a invitar. Es que es su lugar. Con la plaga, Heidi. ¿Nos va a invitar? A mi mamá, Dios. No, ya nos caíste mal. Vamos a Jardín Celeste. ¿Cuándo cumplís año? En septiembre. Faita llevan. Pero lo puedes adelantar para mañana. Jardín Celeste es el lugar favorito. ¿Y a mí me gusta? No, y la verdad que sí. Ahí nacíos los bichos cuatro caras en Jardín Celeste. Mire, la verdad que sí, se siente bien bonito. Ahí me viene mi periodo por primera vez. Jardín Celeste. Muchos recuerdos. Lo que yo quiero ahora es que empiezo aquí cumplir el deseo de mi papá. ¿Ah? Que allá en Jardín Celeste cumplió 50 años tener grande los 50 aquí y con la plaga. ¡Qué bonito! Bien, bien, bichos. A los 12, ¿eh? Yo sí quiero celebrar mi cumpleaños. Jardín Celeste. Jardín Celeste. No, y lo que estamos hablando ahorita es que sí se siente uno así como hijo, o sea, saber toda la vida de que la madre ha dado por nosotros y todo eso, y totalmente la situación de uno y todo eso. Y ahora que, pues ya gracias a Dios, uno tiene su trabajito y sus moneditas que le dan. ¿Y puede ayudarle? Se siente bien genial darle y ayudarle a la mamá o sacarla así como dice a comer y que uno ponga ese dinero y no es como que te va a doler y todo eso. Porque, pues, sí, es algo que es para tu familia y todo eso. Es que es otra suerte. Yo eso quiero también, decirle a mi papá y mamá, vamos a comer, a comprar y no se preocupen, pidan lo que quieran. Aquí su hija. Genial. O sea, yo tengo eso de que cuando he podido llevarlas a comer a favoritas o allá. ¿Sabes qué? Me confundo. O sea, es que los quisiera llevar a comer pero yo como no me queda tiempo casi, ¿no? Entonces, lo que mejor hago es que yo le digo, mira, te va a mandar el dinero y llevarles algo a los bichos porque, o sea, verlos felices a mis hermanos es como... Es una gran satisfacción para uno. Es el dinero de mi mamá y de mi padrazo. Entonces, es como que si yo soy con ellos, ellos ahí están felices. También con la Sophie, pero la Sophie es lo que cosas caras, pide. Ay, no, hermana de Haiti tenía que ser... Yo en mi caso es que ella tenía esa experiencia de realizarle eso a mi mamá como yo ya había tenido otro trabajo así, ¿verdad? Entonces, mi mamá le gusta ir a comer al restaurante en Tacajutla, entonces, cuando yo recibí mis primeros pagos, ahorré y la llevé, pues, mi mamá pidió un plato de comida, pero de los caros, ¿verdad? Entonces, pero no tanto el valor económico, sino la satisfacción de ver a mi mamá contenta y yo le regalé, me acuerdo que le regalé una cajita de chocolate desde Los Ferreros Rochelle.